Hey que pasa amigos de youtube en esta ocasión les voy a enseñar todas mis figuras de spiderman todas las que tengo y aquí comenzamos con este spiderman de el espectacular hombre araña y este creo que fue el primer hombre araña que tuve no me acuerdo y ese me lo trajeron los reyes magos y este chiquito no me acuerdo de que es pero creo que es de la película de el hombre araña 2 cuando salio y ahí lo tengo este hombre araña de the amazing spiderman 1 que esta padre también tengo este spiderman de otro universo también me gusta aquí tengo este spiderman de titan hero series como ven aquí tengo este spiderman este spiderman me lo regalaron en un cumpleaños creo que cuando tenía 6 años o 9 no me acuerdo este hombre araña sin manos este también es del espectacular hombre araña el negro aquí tengo este hombre araña que tiene su telaraña por aquí está padre y tengo este mi favorito esto ya lo había enseñado recientemente pues ahí está y entonces aquí tengo este hombre araña botlet mexicano que no tiene un brazo eso es lo malo y aquí tengo este hombre araña chiquito con su telaraña ah y les recuerdo ya se acuerdan que yo les enseñe un hombre araña que no le encontraba la moto pues aquí está observen todavía está en buenas condiciones casi todos este hombre araña negro de spiderman 3 tampoco tiene brazo este hombre araña chiquito pronto les enseñaré las colecciones la colección de los superhéroes chiquitos que tengo como este spiderman lo ven tengo este hombre araña está padre tengo este hombre araña de el sorprendente hombre araña 2 la amenaza de electro está padre este me lo regalaron cuando iba en la primaria también tengo este hombre araña negro lo ven está padre es de peluche también tengo estos estos dos este hombre araña negro de peluche y este y este está padre bueno muchas gracias denle el manito arriba si les gustó el video y comenten si quieren más videos así gracias 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 Gracias.